¡Hemos conseguido! ¡Grande velocidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero allí no te sentirías más como en tu casa? ¿Te sentirías tú como en casa en París? Llevas razón. Con esta tez y esta voz, ¿en qué otra parte del mundo podría sentirme tan cómodo? Este país es mi mejor alternativa. Este país llamado Yagdo, donde conozco a todos y todos me conocen. Y trabajamos juntos. No siempre por amor, sino para mantener el país a floto. Creo que te entiendo. ¡Naveguemos, pues! ¡Por los tripulantes del Yagdo! ¡Vamos! ¡Anda vela como podáis! ¡Fuego! ¡Apunta a las torres, capitán! ¡Apunta a las torres, capitán! ¡Alto a la... ¡Fuego! ¡Balas de mortero! ¡Debemos movernos! ¡Soltad velas con más ganas! ¡Fuego! 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 ¡Que baile el viento! ¡Fuego! ¡Soltad gavias con el de encarete mayor! ¡Fuego! ¡Saltadlo! ¡Fuego! 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 ¡Soltemos el barco de vela! ¡Legad la gavias! ¡Víjate a saldo! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más vela! ¡Fuego! 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 ¡Vamos, los gantios de abordaje! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Debemos aceptarnos, capitán, de acaban! ¡Se hunde! ¡Todo la vela! ¡Aguardará! ¡Esas velas! ¡Con ganas, he dicho! Amarrad la cabra y el Juan R. Garcios y abordajes a por el botín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡No paréis! ¡Desplegad todos las velas! ¡Habatad un poco las velas! ¡Haz vela! ¡A toda! ¡Supido las Garcias! ¡Vamos! ¡Dejad que avale el viento! ¡Recoged el de Sobramesana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya hola a su excelencia! ¿Me dijeron que estaría aquí? Conozco tu rostro, Miranda, pero antes tenías un nombre falso. Ah, sí, lo recuerdo. Era Duncan Walpole. Lo echo de menos. Dígame, ¿a qué se dedica un gran maestre templario en su castillo? Preferiría no decirlo. Y yo preferiría no cortarle la lengua y dársela de comer. Hace dos años ofrecimos una recompensa por el saldo. Ahora alguien lo ha encontrado. Este oro es un rescate. ¿Quién ha sido? Un esclavista llamado Lawrence Prince vive en Kingston. Nos gusta esta historia, Torres. Y queremos que la concluya. Pero lo haremos a nuestra manera. Con su oro. Y con usted. Negocio. No hay mal tiempo. No hay mal tiempo. Ni se ha quedado. No hay mal tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí es para que se nos vaya a utilizarlo! ¡Estamos listos! ¡Cuidado, Ivo! ¡Fuego! ¡Capitán, un disparo certero! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Están bien puestos! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí un buen disparo posible! ¡Fuego! 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 ¡Capitán, un disparo certero allí! ¡Esperamos órdenes! ¡Conocan al infierno! ¡Adécuta! ¡Aquí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego, Capitán! ¡Fuego, Capitán! ¡Fuego, Capitán! ¡Fuego, Capitán! ¡Fuego, Capitán! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.